Muchas gracias, Mojada Española. Tengo un pregreso con un poco su ánimo en España, casi en España. Instituto Gervantes, Marisa y el equipo, muchísimas gracias. Marisa y Tienen equipo en Instituto Gervantes Nuevo Voltero. Festival de Cine Libri, Estanislava, muchísimas gracias. Festival de Cine Libri, Estanislava, Ixtisquip, Norte y Voltero. Es un valor para mí estar aquí por distintos motivos. Para mí es un gran favorito para mí, porque es un gran favorito, porque es un gran juicio. Esto es todo lo que he podido para entender las películas que a mí me gustaban, con William Baldwin. Me ha podido pasar un poquito por Estofía, me parece muy bonita. Respondis, Estofía, se promesa un nuevo testigo. Es verdad que a mí me dijeron que aquí había calor. Así que me veo un poco de la tierra. Ay, todos ustedes muy obligados. Me han apoyado porque después de que el topo, en marzo, se ha hecho un poco de mi croma. Y vi que había este nuestro placer. Espera, este placer era lo más obligado que tenía. No, 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 si se puede decir. Pero estoy de verdad disfrutando muchísimo del cine. No, mi escena, hasta la época que nos gustaba un poco, en el YouTube. De la gente que me ha entrevistado y estaba conmigo, que son súper amables. Y nos dices que os estive fuera, porque tú necesitas de 20 minutos en él. Y ojalá volver pronto con una serie o con algún algún trabajo mío. Tengo idea, yo lo hablamos. Y me quedo en el video, yo creo que me quedo en el video, con un filme, con mi rato. Y otro, yo tengo una idea, porque yo te voy a hablar. ¡Azhe que me llame, gracias! ¡Que vivas finas y que vivas finas español! Así que muchas gracias por vivir en el cine, por vivir en el cine. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se controla? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de este texto? Porque has participado justo en el texto y en la pieza de los detenidos de arriba. No puedo creer que primero se se conocí con el film que está hecho en este texto. No quiero escuchar que primero conocí la película basada en esta obra de teatro. ¿Qué se llama sentimental? ¿Qué se llama sentimental? Y, en realidad, en realidad, no hay una idea, que es algo así. Y, en realidad, no hay una idea que no se trata de esto. Cuando ves algo en la pieza, cuando ves algo en la pieza, cuando ves algo en la pieza, cuando ves algo en la pieza. ¿Y hay alguna idea? La idea es que muchos de los doctores están escuchando muchas veces en ella, pero cuando ves algo en un vídeo puedes verlo en el teatro. La idea no es niña, no surgió ahí, pero con la idea de que puedo ver también un... una película en el escenario teatral. También se relacionó con la realización de esta idea. Entonces, se creó esta pieza teatral, y se escuchar esta pieza en la humanidad por el director de la Marcos, que está aquí de nosotros. Y así... ... y cómo, como pensaba, me voy a decir, que en realidad, me voy a decir que me voy a hacer un texto que... El director de la película se da, pero él como director y como autor del texto puede permitirse de transformar cosas, de cambiar cosas. Pero para nosotros, como sabemos, es un diseñador de transformación. No es un diseñador de transformación de transformación de transformación de transformación de transformación. Así que con nosotros nos hemos conseguido con la ayuda de Emo Marcos y los artistas, que son Lidia Maravilla, Silvia Petkova, Emo y yo, para nosotros, que es un texto que se despegue las más delicaturas de transformación de transformación de transformación de transformación. y un papel importante en esto jugó el director de Akeni Udai, Aeno Arco. Desde el principio sabíamos que este espectáculo iba a contar una historia no a un pequeño público sino a mucha gente. Entonces trabajamos mucho en esta puesta en escena y salimos al escenario a yo, Lidia Maravilla, Silvia Rezkova y Aeno Marco, el mismo director. Y, así que, truco se ha hablado de la presentación. Entonces, en teoría todo lo hacemos, ¿no? ¿No lo hacemos? Así que en el momento de que le pude a ver, ¿por qué le pude a ver? Es difícil hablar cuando... cuando tu papel es interpretar. Así que invito a todos ustedes a ver esta pieza de atrás. Y... ... y, por último, ... ... pero nunca será último, es la fuerza de ser guay. Porque ama a la persona. Porque haces un encuentro dentro. Hace una bomba de sentimientos dentro de la familia, dentro de la misma persona dentro de nuestro poder eterno. Pero la fuerza de ser guay está en su capacidad de presentar de forma comica lo más esencial a través de su dramaturgia. Y muchas veces cuando estamos en el escenario algunos seguramente creen que los estamos viendo, estamos muy felices, pero dentro de nosotros estamos reflexionando sobre problemas muy, muy hipotentes. Seguimos con un film, que me pregúrcham, pero si no me pude, 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 no me pude. Pero uno anda con él en este camino, mientras... Mientras sus perículos, pero así es la vida, un camino de perículos. Aplausos. Aplausos.